Cuando a la mañana todo lo que estorba a los demás, cuentan que de día apenas sale, desde lejos duele a suciedad, vive en una casa de hoja lata, donde nunca nadie pudo entrar. Ha iniciado una gran amistad con una chica joven del hogar, hablan y salen a pasear el viejo y la chiquilla, que historia tan sencilla, es un hombre oscuro, quien no puede negar, él es el culpable, y le quieren linchar, y le quieren linchar, y le quieren linchar. Una noche llena de presagio, la niña no regresó a su hogar, todos hablan de un asesinato, pero no lo pueden demostrar. Todas las miradas van allá, el viejo usurero algo sabrá, buscan pero no la encontrarán, y a fuerza de golpes me confiesan culpable, es un hombre oscuro, quien no puede negar, él es el culpable, y le quieren linchar, y le quieren linchar. Es un hombre oscuro, quien no puede negar, él es el culpable, y le quieren linchar, y le quieren linchar, y le quieren linchar. Hasta aquí todo sería normal, fue preso y condenado por matar. Un hombre oscuro, quien no puede negar, él es el culpable, y le quieren linchar, quien no puede negar, él es el culpable, y le quieren linchar, y le quieren linchar. Un hombre oscuro, quien no puede negar, él es el culpable, que amo la linchar. Y un hombre o menos que no puede negar, 수 neighbourhood nos biera, él es el culpable, АндERT, entretensocia, y √ hemos hecho un cara, por lo menos que no rezarnos a la tierra. y siیک se puede negar a un mundo parausingseátum. García Limposa, el polta tissue, school de voleajo para rescatar bat Bahía치 Submito y la viva. самый sugered bestíaма bermotrica,